Noticias de este aficionado del que ya le comentaba que fue apuñalado el pasado domingo en el partido México frente a Catar en California correspondiente a la Copa Oro y es que este día la policía de Santa Clara detuvo a un posible sospechoso del incidente en el Ibaix Stadium. Su nombre corresponde a Alejandro García Villanueva de 29 años, quien ahora se encuentra bajo custodia por su parte el afectado Emanuel Díaz. Platicó con mi compañero Eduardo Espinosa, a quien le relató todo lo sucedido aquel día y cómo se encuentra en este momento. Vamos a verlo. La asistencia sí llegó rápido, lo que siento que se tardó con los policías en llegar porque ya se había hecho una vez la bronca y empezaron otra vez. Y sí volvió a hacer y fue cuando ya pasó todo esto. Aquí tienes que sacar de la bolsa todo lo que traigas y ponerlo en una bandeja y ya pasa, lo pasan y luego tú tienes que pasar por un detector. Sí, no entiendo cómo se les pasó eso pues. En el momento quería nomás como taparla, como que ya no me tuviera saliendo sangre. Pero sí, como que me empecé a sentir algo mal y la boca se me empezó a acercar como cuando tienes mucha sed. Si me hubiera dado más arriba o aquí en mi corazón pues no estaría aquí. Yo siento que aquí. Si vuelvo a ir a los estadios para ya ver a un candidato pues ya no te vas a sentir inseguro cuando revisen a la demás gente. Muchas peleas mexicanas con mexicanas, hasta de mujeres, mexicanas con mexicanas. Por lo mismo de que todos empezaron a aventar cervezas. Yo pienso por desesperación de ir perdiendo pues. Porque si México hubiera ido ganando te cuesta que nada hubiera pasado. Ojalá ya me den de alta, me dijeron que hoy. Pero yo creo que se acercó esta mañana porque no había podido comer y apenas ya empecé hoy a ingerir alimentos por la boca. Pero sí, sí temí que por mi vida pues.